Todos de alguna manera cuidamos nuestra apariencia, estamos pendientes de cómo nos ven, pues obviamente cómo nos ven nos tratan. Pues hoy tenemos a una mujer extraordinaria, ella es profesional, es asesora de imagen y nos va a comentar sus experiencias, sus logros y cómo compagina este tema de ser una asesora exitosa y una madre feliz. Así que acompáñame aquí en el podcast y en el canal. Madres Emprendedoras, episodio 137. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser unas madres felices y unas emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos, experiencias y entrevistas. Desde el punto de vista de mujer, claro, está así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy tengo una invitada especial, ya la vamos a conocer, pero no sin antes quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que cuidan su imagen, que buscan verse bien, obviamente porque es la imagen la que proyectamos. Para todas aquellas madres que dedican un poco un espacio para ver su imagen personal, va dedicado el podcast. Y también, claro, hacerles una cordial invitación a que visiten la Academia de Cursos Online en katiaman.com, donde estamos lanzando, ustedes ya saben, cada semana dos clases de diferentes cursos. Ahora estamos con dos cursos, el curso de cómo manejar estas energías vitales. Vamos a hablar sobre el tema de la felicidad en la clase número dos y en la clase de creación de negocios online. Vamos a analizar las ideas de negocios para validar, obviamente, si es que esa idea a la que yo quiero plantear de manera online realmente vale la pena. Así que, bueno, ahí quedan planteadas las invitaciones para que ustedes puedan revisar, acceder y suscribirse. Recordar que por el tema de lanzamiento estamos con el 50% de descuento. Y bueno, ya no les canso más. Vamos con una maravillosa mujer que ha aceptado la entrevista y ya la va a conocer. Ella es linda, hermosa y, aparte de eso, ayuda a poner más lindas y hermosas a más mujeres. Tengo el placer de presentar a Cristina Paz y Niño. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Hola, Katia, muy bien. Gracias a Dios y, pues, agradecida de tu invitación aquí a tu podcast. Chévere, chévere. Muchísimas gracias a ti, más bien, Cristina, por aceptar. Y, pues, bueno, yo toquenosco un poco, pero sé que la audiencia, ¿no? Más bien quisiera que tengas la gentileza y que te presentes. ¿Quién es Cristina Paz y Niño? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Cristina Paz y Niño. Tengo 35 años. Perdón, yo decía 36 hasta ayer y ayer me corrigió mi esposo. No, 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 no me voy a subir la edad de gana. Bueno, soy consultora de imagen, ya más o menos unos cuatro años. Me gradué de comunicadora corporativa, pero, pues, me apasionó el mundo de la asesoría de imagen, ¿sí? Voy viviendo alrededor de seis años aquí en Colombia, en Bogotá, pero, pues, trabajo entre algunas ciudades de Colombia, Bogotá, Cali, Medellín. Y, posiblemente, bueno, ya he hecho algunos talleres en Estados Unidos también. ¿A qué región? Ajá, muy chévere esa experiencia. Y, pues, también lo hago en Quito. Ah, perfecto. O sea, tú estás entre estas ciudades. También sí visitas, a pesar de que ya te radictas de allá en Colombia, sí visitas acá Quito. Por lo menos dos veces al año voy a Quito, dicto mis talleres, hago asesorías personalizadas. En esta visita, Dios mediante, voy a dar una charla un poquito grande para la Universidad San Francisco de Quito, ¿sí? Para sus estudiantes y, posiblemente, para sus profesores, ¿sí? Para el cuerpo docente. Igual sigo con mis talleres de imagen personal y las asesorías personalizadas para las personas que deseen este servicio tan chévere. Claro, me parece súper interesante este servicio. Obviamente, bueno, esto no solo aplica para mujeres, ¿no? Yo revisé también que das asesoría a los caballeros. Sí, sí, realmente es un mundo súper lindo en el que pueden aprovechar también los hombres porque la imagen es para todos, ¿sí? Hoy en día es una de las cosas que, pues, yo digo, lamentablemente importan mucho porque, pues, uno no puede ver el corazón de la persona. Y lo primero que ve es, pues, su imagen, su imagen exterior. Entonces, a través de esta, pues, reflejamos lo que somos interiormente. Entonces, por eso hago asesorías, obviamente, para mujeres, para hombres, para grupos, etcétera. Chévere, qué interesante, Cristina. Bueno, tú nos comentaste ya que hace seis años más o menos empezaste. ¿Ese fue tu primer emprendimiento ya como tal, tú dando tus capacitaciones o hiciste esto antes, en otra fecha o hacías otro tema? ¿Cuándo empezaste a emprender? Bueno, emprender realmente empecé solo con asesoría de imagen. Me certifiqué, hice un máster, pues, tengo algunas certificaciones en colorimetría, que es súper interesante, que ahorita les vamos a contar. Perfecto. Pues, yo lo hacía empíricamente, ¿sabes? Yo en Ecuador trabajo mucho en eventos, trabajé en televisión varias veces. Entonces, pude hacer el tema de asesoría de imagen empíricamente con mis compañeras, con amigas. Entonces, iba de shopping con ellas, les ayudaba. O sea, es que te gusta también, ¿no es cierto? Aparte de, porque este tema empírico es porque te nace y te gusta. Claro, me encanta, desde siempre me gustó, les maquillaba, ¿sabes? De esas amigas que se te acercan por asesoría, que lo hacía en sí, como te digo, empíricamente, porque pues no tenía una preparación. Y realmente ahí la culpable, como le digo, es mi mamá que me dijo, prepárate para eso. Y ahora que estás en Colombia, que tenía ese chance de hacerlo, pues, saqué ya mi máster e hice también unas certificaciones y ahora sí lo hago legal. Ah, perfecto, perfecto. Y ya con mucho más profesionalismo, de pronto adicional a esto que te encanta y que se te da bien con esta información, o sea, con estos estudios que tú has hecho. Sí, claro, ahora sí, ya con todas las delitos. Perfecto, perfecto. Cuéntame, Cristina, dentro de todo este tiempo que tú estás ya dando y toda esta experiencia, ¿cuáles han sido los principales desafíos que tú has enfrentado durante todo este tiempo de emprender? Pues no ha sido fácil. Yo creo que todos los emprendedores saben que el camino es muy difícil al comienzo, ¿sí? Que a veces uno duda a ver si estás haciendo las cosas bien o mal, sobre todo si estás en un país tan competitivo como Colombia. En Ecuador yo, pues, yo tenía muchos contactos, me movía muy bien por el tema de televisión y que, pues, conocía a mucha gente en el medio, ¿no? En cambio, ir a Colombia era totalmente desconocida, ¿sí? Claro. Y, pues, aquí hay muchísima competencia, pero, pues, ahí están las ganas de uno de sacar adelante. Me demoré por lo menos unos dos años hasta sentarme bien porque primero hice esto embarazada. O sea, yo seguí mi certificación y mi máster cuando tenía tres meses de embarazo. Entonces, como, imagínense, todas las mamás que nos están escuchando, deben saber lo difícil que es los primeros meses de embarazo y una sentada ahí recibiendo clase, pero ya eran clases intensivas porque era una certificación que viene desde España. Entonces, yo moría. Pero, pues, ahí están las ganas de emprender y de hacer lo que a uno le gusta, ¿verdad? Claro. Y la constancia a pesar de cualquier escenario de pronto un poco negativo. Uy, sí, sí, por supuesto. Pero, como te digo, como dicen aquí, la saqué del estadio y ahora ya estoy un poquito más, pues, asentada en este mundo y se me están abriendo muchísimas puertas, gracias a Dios. Pero como todo emprendimiento, tienes su esfuerzo, ¿sí? Y uno hay que ser muy, muy paciente. Claro, claro que sí. Mira, qué interesante es lo que nos conversas, Cristina. Dentro de estos dos años que tú comentas, que fue difícil un poquito darte a conocer en un ambiente sumamente competitivo, ¿qué fue o cuáles fueron las estrategias que tú aplicaste para darte a conocer? Pues, mira, que a mí me sirvió mucho el aprender sobre redes sociales, que para mí era muy desconocido. Ya. Nunca he sido de las personas que, pues, se viven tomando selfies o transmiten todo lo que están haciendo en el día. Ya. Que igual me parece, pues, muy chévere cuando te gusta. O sea, de verdad, a mí se me hacía muy, muy difícil hacerlo. Pero por medio de las redes sociales, pues, la gente te va conociendo. Entonces, esa fue una de mis estrategias principales. Ah, interesante. Y otra, pues, que no lo planeé tanto es el boca a boca. Por recomendaciones, pues, yo tengo clientas que sus amigas, primas, lo que sea, les dijeron cómo era mi tipo de asesoría, cómo yo trabajo. Y por el boca a boca, pues, también fue una de las estrategias que utilicé. Por supuesto, el tema de referidos es tan potente. Es una publicidad gratuita y sumamente potente. Porque, obviamente, uno va a escuchar a la amiga si te habla bien de un servicio, pues, se va, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No hay que pagar absolutamente nada y solamente es que hablas a través de tu trabajo. Eso te iba a decir. Bueno, pagar en el tema de costos, no, de plata, ¿no? Pero, en cambio, va el profesionalismo, la, cómo buscas dar un buen servicio dentro de tu asesoría, que es tu carta de presentación para que, obviamente, tus clientes se presenten a otros clientes. Sí, sí, eso me sirvió muchísimo y, de verdad, soy muy agradecida con mis clientes porque siempre me están refiriendo. O sea, yo tengo personas que me llaman casi todos los días y me dicen, no, mira, me recomiendo esto. O me escriben, inclusive, mucha gente de Ecuador. Ah, chévere. Sí, eso de verdad me llenó un montón. Y eso te iba a decir, ¿tú las asesorías las haces físicas o también las haces de manera online? Mira que estamos ahorita, pues, organizando un poco el tema online porque lo estaba haciendo, pero siento que no llega de la manera que a mí me gustaría que llegue. O sea, yo lo que quiero hacer, o sea, quiero que llegue a la gente como si yo estuviera ahí. Claro. A veces no puedo porque mucha gente me pide de Chile, de Estados Unidos, en donde estuve, si yo vivo en Chicago. Entonces, ahí mucha gente me está pidiendo que lo haga online. Entonces, estoy desarrollando un poco más para ver cómo sería el tema, ¿sí? Claro. Que sea un poquito más personalizado porque, pues, crear una plataforma y yo hablar en video grabado, siento que no es, no es algo que le llega a la persona de la misma manera, ¿sí? Entonces, bueno, estoy en ese proceso. Pronto, pues, espero contarles ya que tengo ya mis asesorías online. ¡Vejo! Estoy segura que muchísimas personas de la audiencia quisieran saber que ya sacaste esas asesorías de modo online. Sí, 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 pero por lo pronto, pues, las hago presenciales, sea en Quito o acá en Bogotá. Claro, perfecto. Y en Quito, bueno, las veces que tú vienes, ¿no? Porque como es presencial. Ah, dime, perdón. Te decía que obviamente las haces aquí en Quito cuando tú vienes acá porque como no tienes todavía montado el tema online, es físico cuando las haces acá en Quito. Siempre, siempre es presencial. Ya. Por medio de los talleres o si una persona quiere una asesoría igual personalizada, lo hacemos en su casa porque algunos servicios sí amerita estar en la casa de la persona como una auditoría de clóset. Ah, ya. Entonces, claro, es totalmente presencial. Chévere. Bueno, ya vamos a ir desarrollando un poquito la entrevista y que nos vayas contando un poquito más de estos servicios y estos productos que tú das. Para la audiencia estoy segura, estoy segurísima que muchísimas madres van a estar interesadas. Y no solo madres, ¿no? Porque también nos escuchan caballeros. Bueno, dentro de estos desafíos, de estos logros que has cosechado, ¿hay alguno que tú puedas resaltar, que te acuerdes, que digas, wow, lo conseguí y te quedó marcado para toda la vida? ¿Hay algún evento especial que nos puedas compartir? Pues, han sido algunos. Realmente llegamos a una audiencia en Miami. Eso me llenó mucho, sí, que pues el taller esté lleno allá. De verdad fue una alegría para mí porque, como te digo, yo no soy como la más activa en las redes sociales porque me cuesta todavía un poquito, ¿sí? Claro. Pero estoy ahí, ahí voy. Entonces, de eso me llenó mucho. Y sabes que el día de ayer tuve un evento súper, súper lindo que ver un auditorio igual lleno de gente interesada. Pues, realmente no fue en el tema de asesoría de imagen en sí, sino que hablamos un poco de nuestra identidad. Y pues, una de mis características, como tú me puedes ver, una de mis características físicas es mi cabello. Ya, regio. Qué diferencia, gracias por el cabello rizado, ¿sí? Pues, veo que tú también lo tienes. Sí, bueno, no tan voluminoso como el tuyo, pero sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, vi las fotos, vi algunas cosas en las redes sociales, me pareció tan chévere. Sí, y mira que, pues, al pensarlo dije, pues, he llegado lejos porque presentar un evento de esa magnitud en uno de los centros comerciales más importantes de acá, de Bogotá, pues, realmente me asombró que hayan pensado en mí, una ecuatoriana, porque aquí son muy, muy nacionalistas. Pero, pues, agradecida de Dios con todas estas oportunidades. Claro que sí, llevar nuestra bandera a otros países, pues, fabuloso. Qué felicitaciones también, claro que sí, eso inspira a muchísimas madres, porque, de hecho, para esto están estas entrevistas, ¿no? Que podamos sentir, vivir, incluso sentirnos identificadas con muchas de las experiencias que están aquí las personas que salen entrevistadas, porque también las vivimos, de alguna u otra manera las vivimos. Qué chévere, Cristina, muchas gracias por tus vivencias, por tus experiencias. Ahora, cuéntanos un poquito, ¿cuál es ese día a día de Cristina? ¿Cómo manejas tú la faceta entre ser madre y ser emprendedor o empresaria, ya? No es tan fácil, como ya te dije anteriormente, pues, yo estoy acá sola, ¿sí? Toda mi familia vive en Ecuador, en Quito, y la familia de mi esposo en Cali. Entonces, básicamente estamos los tres. Dios me ha puesto en el camino una persona muy buena que nos ayuda con mi hijo, que es la nana de él. Entonces, con ella, pues, coordinamos todo para que yo tenga facilidad en el trabajo, y tengo una asistente también que es divina, y me ayuda muchísimo. Entonces, sin ellas dos, creo que no pudiera ser absolutamente nada. Mis manos derechas. Sí, sí, mis manos derechas. Ese es el poder femenino. Claro, claro. Apoyándonos mutuamente, ¿no? Cada cual desde nuestra trinchera, desde lo que mejor sabemos hacer. Ay, sí, sí, de verdad que ha sido una bendición estas dos personas en mi vida. Y entonces, divido el tiempo de trabajo, porque trato de organizar todas mis asesorías cuando mi hijo está en su escuela. Está en el jardín desde los dos años, entonces me ayuda mucho. Él sale por la tarde, tipo tres, lo recojo. Cuando tengo eventos, le dejo con la nana, y si no, me dedico a él. Claro, en las tardes ya pasas tiempo con él cuando no tienes alguna actividad pendiente de su trabajo. Sí, sí, totalmente, porque pienso de verdad que una madre se debe dedicar a sus hijos, sobre todo en esta era, que es un poquito loca, ¿sí? Loca y complicada, claro. Y es allí esa protección que solo los padres les podemos dar, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, así divido mi tiempo con mi trabajo y con mi hijo. Claro, claro que sí. Qué interesante. Y bueno, ¿habrá dentro de estas cosas algo que tú te arrepientas de aquí hasta el presente? O sea, volviendo atrás al presente y acá al presente, ¿hay algo que de pronto te digas, wow, por qué no hizo este, no hice esto antes, o algo que lo hiciste y no, o no te arrepientes de nada? Pues ahorita no se me viene a la cabeza algo importante de lo que me pueda arrepentir. Creo que todas son vivencias que nos dejan algo de enseñanza, ¿sí? Y si en algún momento, pues, me equivoqué, pues, pude aprender de ese error. Claro. Entonces, no creo hasta el momento. Eso es muy importante que piense todos los días, ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Porque no, Dios es bueno conmigo y me ha guiado en todo este camino. Sí que sí. Y claro, como tú lo dices, de pronto algún momento desagradable, si vale el término, más bien es una enseñanza que nos da la vida para aprender, para mejorar alguna cosa. Todo tiene que ser visto desde el punto de vista positivo. ¿Cuáles son estos, mira, cuando hay estos momentos difíciles que lo tenemos, o sea, combinación entre la familia, o algo en el trabajo, hay veces ciertas temporadas en la vida, parece que todo se te viene encima, o... ¿Cómo tú haces para salir de los momentos difíciles donde de pronto necesitas apoyo? ¿Cómo lo haces? Bueno, primero, soy muy creyente, ¿sí? Sí. Acuerdo mucho, mucho a la oración. Creo el poder de la oración sobre todas las cosas. Y creo que, pues, Dios no me desampara nunca. Sí, de alguna u otra forma recibo respuestas a lo que estoy pidiendo. Pero mi segunda, pues, mi primera opción siempre Dios, mi segunda opción mi mamá. O sea, sin mi mamá yo no sé dónde estaría, de verdad. O sea, yo estamos... ¿Qué apoyo? Estamos lejos, pero cerca a la vez, porque con una llamada, pues, ya está ahí el consejo de mamá, que es lo mejor del mundo. Claro, claro que sí. Cualquier cosa, cualquier bajón, porque, pues, no somos mujeres tan vulnerables, acudo a ella. Y, pues, siempre está mis amigas ahí, que las extraño un montón, que la mayoría están en Quito. Ya. Pero nos dan una manito también. Claro, claro que sí. Qué interesante, ¿no? Interesante. ¿Cuál fue alguno de estos mentores o alguien que haya sido de inspiración en tu vida para que puedas proyectarte? ¿Lo has tenido o no? Mentores en el tema de asesoría de imagen, me dicen. Puede ser en el tema profesional o en alguien que tú admiras de manera integral en tu vida. Porque, mira, hay veces que hay personas que lo tienen, hay personas que no lo tienen, pero que de alguna manera sí lo tienen. ¿Te sirven como de guía para, estoy en un momento más complicado? ¿Qué haría esa persona en caso? En ese caso, es como esa especie de guía, ¿no? ¿Lo has tenido en algún momento? Pues, guía siempre mis padres, ¿no? Ellos son emprendedores de toda la vida. Ah, claro. Ahí sacaste. Claro, crecí en un hogar de emprendedores. Mis hermanos también lo son. Sí, ellos emprendieron con una agencia de publicidad y son socios de todos porque son diseñadores gráficos. Entonces, siempre tuve esa imagen del emprendimiento muy presente, ¿sí? Y en el tema de asesoría de imagen, pues, tengo ahí una mentora que es una guía para mí, es una bendición también porque siempre que le pido consejo está dispuesta a dármelo. Se llama Catalina Londoño, ella es una docente de una de las universidades más importantes de acá, que es la Universidad del Rosario, donde también he tenido la oportunidad de, pues, de hacer alguna de mis clases en esa universidad. Pero ella es espectacular, o sea, es como mi guía porque lo hace de una manera tan natural, llega a la gente de una manera tan linda que, pues, yo la veo y digo, ay, con el tiempo estaré como Cata. Qué chévere. ¿Ves? Sí, hay alguien que te inspira, que te guía, que te apoya de pronto también en esos momentos difíciles. Siempre hay alguien, ¿no? Sí, siempre. Yo creo que uno debe tener siempre en su vida un mentor, ¿sí? Para esos momentos, como dices, difíciles en que uno no puede tomar decisiones tan fácil. Claro, claro. Ahora, este, bueno, quisiera antes de avanzar un poco más de la entrevista, que está sumamente interesante nuevamente, gracias, Cristina, por darnos este espacio. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son esos servicios que tú ofreces? Por ejemplo, hablabas de la colorimetría, ¿estoy diciéndolo bien? Sí, colorimetría. Bueno, les voy a contar un poquito, ahí me cortas, Cati, así soy un poco cansada con el tema, pero tienes un espacio aquí, tranquilo. El objetivo también es que la audiencia conozca tus servicios, obviamente de manera, no rápido, pero en general me refiero exactamente a que, ¿cómo se puede beneficiar con la asesoría que tú les puedes dar? Pues mira, es un servicio integral donde trabajamos algunos aspectos. Empezamos con colorimetría, ¿sí? Que es el estudio de color para saber los mejores colores de una persona. Por medio de un sistema de draping que solamente es medir tela cerca de tu rostro. Conocemos los mejores colores o los mejores tonos de alguien. Todos tenemos, pues, todos los colores, ¿no? Pero no todos tenemos los mismos tonos. Por ejemplo, mi café no va a ser el mismo que el tuyo. Mi azul no va a ser el mismo que tú. El mío será con una base gris. El tuyo tal vez es con una, pues, según lo que te vea un poquito las características físicas, tal vez es un azul muy frío, ¿sí? El mío va a ser un poquito más suave, como difuminado, ¿sí? Con una base gris. Entonces, en colorimetría vemos de eso. Vemos también cómo hacer combinaciones efectivas en el clóset que a veces como mujeres se nos dificulta y como hombres también, ¿no? Claro. Y el resultado de eso es una paleta de color física donde tú la puedes utilizar para todas partes, te la puedes llevar de shopping. Y esa es tu base y esa es tu guía para no equivocarte en los colores. Porque a muchas nos pasa que llegamos a la casa después de un shopping y no nos gusta la blusa que compremos. A mí me acuerdo. ¿No te combina con el resto de tu ropa? O no te combina, claro, porque uno nunca piensa en lo que tengo en el clóset y es una compra compulsiva. Esa, impulsiva, ¿no es cierto? O sea, lo que nos gustó ese momento, sea que combine o no con lo que tengamos en el armario. Nunca lo pensamos. Entonces, después de esta asesoría, créeme que uno se vuelve súper consciente de lo que hay que comprar, ¿sí? Y de lo que no hay que comprar también. Bien. Entonces, es muy chévere esta clase de colorimetría porque a mí no me gusta solamente asesorar, a mí me gusta enseñar. A mí me gusta enseñar de tal manera que mis clientas, pues, a la larga no me necesiten. Que con todo el gusto del mundo yo recibo mensajes diarios de clientas que se olvidan, no sé, los colores, como que no están seguras. O me dicen, Cris, tengo este evento, ¿qué me recomiendas? Y, pues, yo con todo el corazón les respondo y yo soy feliz que hagan eso, ¿sí? Claro, claro. Pero, pues, la idea es que a la larga no me necesiten y ellas pueden hacer todas sus compras, ¿sí? O decidir por ellas. Una persona que busca una asesoría contigo, ¿qué tiempo tú te demoras como para decir a esta persona ya? O sea, y chévere, ¿no? Ese valor agregado que tú le enseñas para que de pronto no dependa tanto de ti. ¿Qué tiempo sería en tu asesoría? Depende de, pues, de algunas cosas, de cómo lo quiera hacer el servicio. Digamos que en Ecuador a mí me toca hacer asesorías integrales muy rápido porque, pues, básicamente no cuesta mucho tiempo. Claro. Entonces, una asesoría se demoraría por ahí una semana trabajando todos los días, ¿sí? Porque son varios servicios. Entonces, yo te cuento un poquito el, ah, bueno, en el tema de color también decimos, o sea, y vemos cuáles son tus características físicas para ver qué colores te van en el cabello, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido el horror y lo seguimos cometiendo, aunque yo me regaño siempre a mis clientas, en llegar al peluquero y decirle, hágame lo que usted piense, ¿qué cree que me quede mejor? Hágame lo. Y le pone uno a la cabeza a cualquier persona. Claro. Entonces, uno sale llorando porque es que una, de verdad, cuando le hacen algo en el cabello mal, sale llorando porque es lo primero que uno le ve. Claro. Que es difícil. Entonces, yo les enseño de tal manera que si te quieres hacer iluminaciones en el cabello, sean, pues, de acuerdo a tu tipo de rostro, a tu tono de piel, de ojos. Entonces, a algunas personas le van a ir las iluminaciones cálidas y a otras le van, se van mejor con las iluminaciones frías o con el cabello completo, pues, de rojo, dependiendo de lo que quieran en ese momento. Entonces, ese estudio también lo hacemos en colorimetría, que es súper chévere. Ya. Qué interesante, qué interesante. Bueno, después, al final, no se preocupen a la audiencia, vamos a dejar todas las redes sociales, este, el sitio web, para que puedan comunicarse con Cristina. Y, bueno, qué interesante todos los servicios que tú das, es chévere. Y tenía una pregunta. Del porcentaje de mujeres, ¿cuántos de hombres hay? Porque hay muchas personas que tienen como ese mito de que los hombres no buscan este servicio, pero sé que sí lo hacen. ¿Tú tienes algún porcentaje dentro de tus clientes, qué porcentajes de hombres? ¿Aló? ¿Qué pasó? Se cortó, no sé, ¿qué pasó? No, 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 no. No importa, no importa, ¿verdad? Yo voy a editar esta parte para que sigas después, entonces, te planteo nuevamente la pregunta, ¿ya? Te comentaba, o sea, más bien te preguntaba, era, ¿qué porcentaje tú sabes que de tus servicios son hombres que de mujeres? Mucha gente piensa que, pues, no, 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 no ocupan los hombres, pero sí. ¿Qué porcentaje tú manejas de tus clientes? No, pues sí, la mayoría son mujeres, por ahí un 80%, y el 20% son hombres, que sí hay, y que últimamente me han estado como preguntando mucho sobre el tema de asesoría. Inclusive, cuando voy a la casa, pues, de esta persona, de esta mujer, no me sé, que está como viendo los colores y lo que hago en el clóset, lo que hago con la libreta de estilismo, por formas corporales. Entonces, me pasó ahorita, el anterior fin de semana, tuve una asesoría con una chica que el esposo le regaló, o sea, eso me parece hermoso. Tan lindo, porque de verdad, ¿qué hace? Uno cuando regala algo, piensa en uno, dice, ay, esto me gusta de ley, le gusta a la persona. Cuando eso hacen los hombres, de verdad, yo soy matada aquí, yo soy como, ay, de verdad pensar en tu esposa, porque esto le va a servir de por vida. Y como te digo, llego y ella está re feliz, aprendiendo todo esto, entonces, este chico justo me estaba preguntando, ay, ¿haces para hombres? Y sí, lo he hecho algunas veces. En química, me están preguntando mucho que de verdad le sirves, es algo que te sirve de por vida, aprender de ti. O sea, que ese 20% muy seguramente está a la alza. Sí, 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 yo creo que sí, espero que sí. Sí, chévere, chévere, cuánto me alegro. Qué pleno, Cris, qué agradable esta charla. Estoy segura que la audiencia también la va a disfrutar, que la está disfrutando, porque esto, como lo vieron, se está grabando un poquito antes, va a salir este martes. Pero en todo caso, ¿cuáles son, para continuar con la entrevista, Cristina, ¿cuáles son esos sueños que te faltan por cumplir dentro de lo que tú ya has hecho hasta ahora? Pues mira que quiero seguir una certificación en imagen política, que es un tema medio controversial a la imagen pública. Y ese es mi siguiente paso, me quiero, pues yo soy mi maquilladora profesional, pero quiero todavía especializarme con algunas personas que admiro aquí en Colombia, que me presentan espectaculares. Sí, el objetivo sería, es dar asesoramiento para las figuras políticas. Sí, en el tema de asesoría política, sí, que ya me lo han pedido, pero no me he sentido con toda la preparación para hacerlo. Ah, ok, ya. Mientras yo no esté preparada, no me sienta preparada, y no haya hecho un estudio previo sobre todo ese tema tan controversial que es la política, pues no me siento. Una vez que lo haga, me meto de lleno. Claro, claro que sí, qué interesante. ¿Algún otro sueño de pronto de tema personal, profesional igual? Pues, un sueño específico, no, seguir creciendo con todo mi tema de asesoría de imagen. Hacer las asesorías online, ¿te queda pendiente? Tal vez, sí, me queda pendiente eso. Así que sea un sueño, sueño, sueño. No, pero a mí me mueve mucho el tema de ayudar a la gente, ¿sabes? O sea, no es que quiera construir un mega imperio de esto, no. A mí me mueve el hecho de que una persona me diga, me cambiaste la vida con tu asesoría. Ah, qué chévere. Sí, de que soy otra con tu asesoría. Entonces, eso me gusta mucho, de verdad. Claro que sí, porque bueno, no todo es el dinero, ¿no? O sea, lo que tú acabas de decir es cómo a través de tus conocimientos, tu servicio puedes, obviamente, hacer sentir bien a una persona, servir a tus clientes. Es algo que te llena y que, pues, no hay plata que lo cubra, ¿no? Es esa satisfacción personal que tú ya vas teniendo con tus cursos. Sí, 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 realmente eso es lo que más me llena, de verdad. Y estoy feliz con cada cambio que mis clientes hacen, ¿sí? Por medio mío. Claro, qué chévere. Ahora, Cristina, ¿qué hace Cristina en los tiempos libres cuando te desconectas del día a día? O sea, ¿te das tiempo para ti como mujer? ¿Hay alguna cosa que tú puedas compartir? Bueno, de verdad, disfruto muchísimo y me doy el tiempo siempre de hacerlo, que es hacer kickboxing. Me encanta. A región. Sí, me encanta, de verdad. Es algo que me apasiona porque no soy fan del gimnasio. O sea, terrible. Yo voy al gimnasio y es a la jaula directamente. Es mala para las máquinas. ¿Qué más te cuento? Pero, perdóname, el kickboxing es como box, ¿no es el box? No, es boxeo. Es boxeo. Es boxeo. Es una combinación de boxeo, pues, de algunas artes marciales. Pero es más boxeo. Ya, ya, interesante. Bueno, y que obviamente esto te va a ayudar como una especie de deporte, ¿no? Para mantenerte a flote en la parte física. No, y te ayuda a desahogarte. No te imaginas cuándo. De verdad. De todo lo que tiene el día a día o de algún problema que tienes y quieres como gritar en tu casa. Y no, pues, vas a la jaula y le pegas esa tula durísimo y te ayuda un montón. Ah, qué regio. Qué interesante. Guau, chévere. Me gusta mucho. Antes, antes jugaba muchísimo fútbol porque venía de una familia de futbolistas. Ya. Que, pues, jugaron inclusive en Selección Ecuador. ¿A qué onda? Mi mundo, fútbol. Sí, pero, pues, lo dejé con el tema del embarazo y tengo un problema como en el pie que, que, pues, no le he podido solucionar todavía. Pero, pero eso también me gusta mucho. En general, todos los deportes, siempre en mi familia me inculcaron que, pues, un deporte debe estar presente en la vida de las personas. Por supuesto que sí. El tema tiene activa. Es, ah, regio. Hay muchísimos beneficios por el tema de ser ejercicio, deporte, como lo quiera, ¿no? Por ejemplo, el tema del kingboxing. Chévere, interesante. Sí, sí. Lo, lo, lo practico tres veces, dos veces a la semana y me ha ayudado muchísimo. Claro, claro que sí. Qué chévere, Cristina. Estamos ya por finalizar la entrevista. Encantada, yo. Encantada. Espero que tú también te sientas a gusto. Sí. Y para finalizar, pues, quisiera que tú, con toda la experiencia, todo lo que tú has vivido, ¿qué consejos les darías a aquellas madres que están por emprender o las que están empezando, o las que están comenzando con sus emprendimientos y pronto están ahí con esas, están atoradas, que no pueden? ¿Qué les diría esto? Que no piensen mucho. O sea, de verdad, eso es una de las cosas que a mí me paraba, ¿no? Ya. Al comenzar todo este mundo de la asesoría, porque me ponía traba sola. El pensar que tengo demasiada competencia, que la hay, por supuesto. Claro. Que no estoy en el tiempo de hacerlo, que tengo un niño muy chiquito y que, pues, no me va a dar el tiempo. Si una se organiza, de verdad, te da el tiempo para todo, ¿sí? Es duro, ¿sí? Es un trabajo que lo debes hacer día a día, pero de verdad que se puede, porque emprender es lo mejor que puedes hacer. No ser esclava de una empresa y manejar tu tiempo, sobre todo por tus hijos. Es muy importante. De verdad que eso te llena como madre. Claro, claro que sí. Y bueno, también ir, aparte de madre, ir desarrollando esta fase donde te sientes realmente profesionalmente desarrollada y, bueno, pues, ser económicamente activa también genera un, que esa autoestima se vaya creciendo, ¿no? O sea, que la mujer tiene esa posibilidad de poder ser madre y emprendedora. Sí, sí, claro, de verdad. Y yo les doy ese consejo porque, en serio, uno no se puede quedar. Estamos en la era de las mujeres, ¿sí? Sí, lo tenemos en este momento y hay que aprovechar. Claro, seguro que sí, seguro que sí. Y bueno, ya para terminar, mi querida Cristina, nuevamente muchísimas gracias. Por favor, quisiera que digas a la audiencia, pues, redes sociales, de tu página web, ¿dónde te pueden ubicar? Por favor. Bueno, tengo mi Instagram, que es asesoría de imagen guión bajo cp. Tengo una fanpage en Facebook también, bajo mi nombre, Cristina Paz y Niño, o a mi página info arroba cristinapazyniño.com. Ok, bueno, no se preocupen, la audiencia va a quedar en las notas del programa todos los enlaces para que puedan llegar a estas direcciones que ha puesto Cristina para que se puedan contactar con ella. Y bueno, este, no sé si tienes algo más que acotar porque ya estamos por finalizar. Sí, no, pues, solamente agradecerte por este espacio. Ay, voy a tener que cortar un ratito porque no sé quién me va a timbrar, entonces no sé si quieras editar esta parte porque va a sonar muy fuerte. Sí, no te preocupes, solo despídete y yo también me despido y ya, no, no hay problema. Seguro que no suena el timbre, apenas me estoy despidiendo ya. Bueno, le corto rapidito, ya voy a tratar de terminar rapidito. Bueno, muchísimas gracias desde Cristina, hemos aprendido muchísimo, una mujer maravillosa. Estoy segura que la audiencia también se va a encantar, va a visitarte para ver cómo se puede beneficiar de tu conocimiento. En todo caso, gracias y hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias por estar al otro lado, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en iVoox, bueno, donde ustedes llegan. Puede ser en la PC o pueden escuchar en la App Start de turno de su celular. Gracias también por seguirme en el canal de YouTube y no se olviden de suscribirse a los cursos que les había comentado. Y pues bueno, gracias por estar al otro lado. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, miércoles, con otro episodio en el podcast en el segmento de marketing y ventas. Nos vemos. ¡Chau, mi Cris! Gracias, chao, Katia. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Si no lo hacemos, estamos ahí pensando en que si puedo o no puedo, pues no va nunca, ¿no? Nunca lo haces. Sí, no, a mí me pasó igual, pero no, de verdad te felicito por este espacio que estás dando a las mujeres, porque como te digo, estamos en la era de las mujeres y no podemos parar. Y tenemos que apoderarnos, ¿no?